...que pone Martino en el camino a estos animadores de esta decimotencia de la carrera Légola, Lela, Mancha, Mis Sueños, Nana, Verbena, Swipe, Silviano, Cumbo a la suelta ¿Cómo compran los Spakry? Largaron el consuelo, Copa, Chucar, Basta, Pino, Cali, a la cita de la carrera El número 2, Lela, Martino Vestano, 95, gana, la primera habitación es el número 1, Légola Cuarta habitación para el número 6, Verbena, la quinta con los que dicen 6, Mancha León, desempeñando el 8, Luciano, el 4, Mis Sueños, Sierra, Losque, el 7, Fakry Los participantes ya van descontando los primeros metros de la prueba Al frente viene corriendo al 2, Donas, Lela En la segunda habitación el 1, Légola En la tercera habitación el 8, Luciano, la quinta habitación, el número 7, 2, Alberto, el 6, Verbena Los participantes ya van descontando los primeros metros de la prueba La recta del frente, con el segundo en la punta de Lela Pasa a comandar la competidora, el número 6, Verbena En la segunda habitación viene corriendo el concepto número 1, Légola En la tercera habitación el 5, Ana Abierta viene ganando el número 3, Mancha Luego de que termine desempeñando por el lado 5, Lela, el 8, Luciano, pasaron los primeros metros Al frente viene corriendo el número 5, Ana Medio, Chucky, de ventaja, con el 6, Verbena Entre ambos viene corriendo el número 1, Légola Cuarta colocación viene corriendo el 6, Mancha En la quinta habitación se desempeña por dentro En la quinta habitación se desempeña por dentro El 8, Luciano, no lo es llegar al terreno Desde el modo de 4, Mi Sueño Los participantes tomaron contacto sobre el último codo Y al lucho en los puertos de Bomaria Por dentro viene prevaleciendo el número 5, Ana Abierto viene dominando levemente el número 6, Verbena En la tercera habitación viene corriendo el competidor Légola En la cuarta habitación abierto el 3, Mancha Los participantes necesitan bicar el último codo Verbena sube y comando Saca el último y medio de ventaja sobre Zana En la tercera habitación para el 1, Légola Se ingresan a la recta final 400 metros finales En el 6, Verbena, en la vanguardia En la tercera habitación, en el 1, Légola En la tercera habitación, en el 3, Mancha De cuarta llena, los últimos 200 metros para el 5 En la vanguardia, en la segunda habitación ¡Vamos, Chiquito, Vieso! ¡Vamos, Chiquito! 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 ¡Suscríbete al canal!